La semana pasada fue solo la prueba de fuego. Preparación para este fin de semana largo en que diversas comunas costeras del país se encuentran en fase 3. Así se veía la playa Acapulco en Viña del Mar. Decenas de familias disfrutando del mar y la arena. Y si bien es cierto que la gran mayoría usa sus mascarillas, todavía está latente el peligro de que aumenten los casos. Yo estoy hace unos días acá en Viña, espero que la gente sí realmente se cuide. Es bueno dejar todo el trajín santeguino, no es santeguino, me refiero a laboral. Y puede estar en un lugar donde uno se relaja, con los amigos. No vamos a ir seguramente a ningún restaurante, ni vamos a estar en ningún lugar cerrado. Grandes tacos y aglomeraciones se pudieron ver en los puntos más turísticos de la ciudad Jardín, como San Martín o la Avenida Perú. De hecho, solo ayer entraron cerca de 18.000 vehículos a la zona. Sin embargo, dentro de los locales el panorama es completamente distinto. Ese es el caso de la cafetería John & Ross. Que solo permite a vacunados con dos dosis estar dentro del local. Acá en el salón tienen que estar con su pase de movilidad o con su carnet de vacunación. Y en las terrazas pueden estar todo el resto del público, pero siempre y cuando se cumplan los protocolos. A pesar de todo, las autoridades realizaron un balance preliminar positivo, haciendo hincapié en el autocuidado. Hacemos el llamado que aprovechen la oportunidad de estar en los espacios abiertos que tienen las áreas verdes de nuestra región. Porque obviamente son acciones o lugares de menor riesgo para contagio. Imágenes costeras que se repitieron en Coquimbo. Desde muy temprano los visitantes se dejaron ver en la Avenida del Mar. Comprando artesanías, haciendo deporte o visitando el principal terminal pesquero de la zona. Lo importante para ellos era hacer un alto en la rutina. Está bien bonito y además una temperatura agradable. Se está activando un poco el comercio, harto de toda la gente con mascarilla, muy bien. Hay que aprovechar la mañana antes de que llegue más gente. Así que ahí vamos a dar la vuelta y nos devolvermos. Del calor en la playa, las bajas temperaturas en Punta Arenas. Hoy luego de dos años sin poder funcionar, reabrió el centro de Skid Club Andino en el cerro que lleva el mismo nombre. Adultos y niños disfrutaron de la nieve. Estamos sugeriendo un metro y medio entre esquiadores. Y por ahora una restricción interna que tiene el Club Andino es un aforo máximo de venta de tickets. Que lo estamos hoy día como apertura, pre-apertura la verdad, lo estamos dejando en 100 tickets día. Fin de semana largo que se espera cabe la madrugada del domingo en que hay elecciones. Ya se están estudiando medidas para el éxodo de regreso a la capital. Está previsto implementar medidas como el 3x1, que son medidas que se aplican en algunos espacios específicos de la carretera. Que permiten que haya un mayor flujo, no con tanto atochamiento. Así se vivió el primer día de este fin de semana largo marcado por las vacaciones de invierno de los más pequeños del hogar. En la playa o en la nieve, el llamado sigue siendo a cuidarse para evitar nuevos rebrotes.